Fui ayudante electricista, fui ayudante de arbañil, fui operador de call center. ¿Te acuerdas cuando te fuiste a la milicia? Ah, estuve de recluta en la milicia. Estamos en la misma posición que en la que acabó el video anterior. Ok, Robert, vean, seguimos con la poquita agua. Y yo ya tira. Quiero platicarte algo. Algo que nunca se acaba. Quiero platicarte algo. En el canal tú sabes bien que habemos muchos viejunos. Sí. Y a la mayoría somos gente de riesgo. Pero ¿qué te crees que hay gente que comienza a entrar y que la verdad es joven? ¿A poco? Hay gente de 14, 15, 17, 18, 20 años. Y quiero pedir tu opinión. Quiero pedir tu opinión respecto a este tema. Sí. Porque creo que no solamente es importante para las personas que nos siguen a través de los videojuegos y que nos sirven. Digo, el canal obviamente se basa en videojuegos, en el coleccionismo, en la historia, en la nostalgia. Pero a veces esto va a la par de algo que es bien importante. ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿El tiempo libre que le dedicas a esto? Yo les decía que para poder... Bueno, yo te comentaba que muchos de nuestros seguidores llevan conductas bastante sanas respecto a su vida. Equilibrarla con el resto de actividades, ¿no? Nunca está bien centrarla únicamente en un rubro. En dedicarles videos a ustedes, en dedicarle tiempo a Maggi, en dedicarte tiempo a mis amigos, a mi familia. Hay que buscar como ciertos equilibrios, ¿no? No siempre se puede. Pero bueno, regresando a la premisa anterior, tío Robert. Hay gente joven. Y seguramente tú en algún momento de tu vida lo has haber pensado. En muchos momentos de mi vida también. Y aquí va la pregunta. Y te voy a dar unos segundos para pensar. ¿Vale la pena estudiar? ¿Vale la pena estudiar? Te contextualizo un poco. Y también para que haya opiniones. Muchas veces el tío Robert y yo hemos tenido complicaciones respecto a si vamos a continuar estudiando, si no vamos a continuar estudiando. ¿A qué dedicarte mejor? ¿Saben qué? Mejor me pongo a chambear. Hay gente, en el gran grueso de la sociedad imaginario. Incluso, muchas veces llego a ver publicaciones y me llaman mucho la atención ese tipo de punto de vista, ¿no? Que te ponen, por ejemplo, el clásico imagen de Facebook. El que sacaba puro 10 en la primaria y se ve así con su ato, chueco, viejito, un bocho, ¿no? El que nunca estudiaba y se salía de clases y se va así con un camionotón, ¿no? Una trocota ahí manejando, ¿no? Es un punto de vista, yo diría que peligroso. Yo diría que puede que sea cierto en muchos casos, no digo que no, pero es peligroso. Claro. Porque no siempre el hecho de tener mucho dinero quiere decir que vives mejor. No siempre el hecho de tener acceso a todas las cosas que quieres, quiere decir que vives mejor. Sí. Un ejemplo muy básico. Puede ser que tengas un pequeño estéreo, chiquito, una grabadora, y escuches música de tal forma que tus capacidades culturales alcancen a disfrutar una buena melodía. Y puedes tener el mejor estéreo del mundo, bocinas y demás, y a lo mejor no disfrutar de todo este pasatiempo. Bueno, regresando otra vez. Es bien esa parte de los memes, ¿no? De esto. También está la gente que dice, bueno, llevo toda la vida trabajando y jamás un título me ha dado de comer. Qué difícil situación, ¿no? Estamos en proceso los dos, o sea, a pesar de que ya estamos viejotes, los dos seguimos todavía en proceso de obtener papeles, de estudiar. O sea, desde un principio les digo así ya, nuestra opinión seguramente va a ir inclinada a que sí, porque si no seguramente yo hubieras abandonado esto. Bueno, ya me voy. No es cierto. Bueno, fue un placer. No, 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 es cierto. Tío Robert, ¿qué onda? ¿Vale la pena estudiar? Bueno. Bueno, es una pregunta interesante y qué bueno que mucha gente se preocupa por eso, de los que te miran. Y los felicito si todavía están en edad de que están en decisiones de qué es lo que van a hacer de su vida. Están en una época en la que ustedes pues tienen la oportunidad de hacer muchas cosas. Yo les puedo poner mil ejemplos para tal vez contextualizar como hizo hace un momento el tío. Y bueno, yo en mi caso sufrí lo mismo que a lo mejor muchos de ustedes también sufrieron. El tío lo sufrió y yo creo que es una parte en la que tienes que tomar decisiones importantes. Tenía un maestro en la escuela que nos decía, nos decía un dicho, ¿no? Hay dos decisiones importantísimas que tienes que tomar en tu vida. ¿Qué Pokémon escoger cuando te dan a Bulbasaur, Charmander y Squatle? ¿Y la segunda cuál era? Bueno, tres. ¿Con quién te vas a casar? Esa es una gran decisión de vida. ¿Y qué carrera vas a estudiar? Esas eran las dos. Las tres preguntas. Las tres preguntas más difíciles y más esenciales. Y en ese caso pues te pedí tu ayuda. Empezamos a tomar. Y es verdad amigos, al final lo que tú estudies o lo que tú hagas de tu profesión o lo que tú quieras hacer al final para dedicarte de lleno, de por vida, va a repercutir directamente en tu forma de vida, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de ser, 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 en tu forma de ser las cosas. Está difícil, está difícil esta decisión. Voy a moverle al micrófono porque creo que se, al menos se pasmó la, el monitor, sin verla. Ahí está, pero la cámara sigue grabando sin verla. Ah, perfecto, perfecto. Ya nos estábamos espantando de este lado y ya, ya fue. No, sí, sigue grabando sin verla. Ah, excelente. Sí, Robert. Sí, entonces, miren amigos. Mira, te lo pregunto también de esta forma porque, igual que lo de los memes, igual, perdón, aquí estoy, igual que de los memes, siempre está también la imagen de el que estudió ocho años y hoy se dedica de taxista. Digo, sin demeritar el trabajo de taxista. Claro, claro. ¿No? Ahora ya además bien dicen de Uber. ¿Vale la pena estudiar, Roberto? Miren, yo lo que les puedo decir, amigos, y eso sí es en serio, sean lo que quieran ser, como dice Barbie. Barbie, este... La muñeca, ¿no? ¿Las de tu historia? No, la muñeca. O sea, suena trillada la frase. ¿Lostrisa y Malibu? Algo así, ¿no? Suena un poco trillado, pero es la verdad. Sean lo que quieran ser. Sean lo que quieran ser. Y se los digo en serio, porque igual, ustedes pueden seguir el consejo de sus tíos, sus abuelos, sus papás, sus hermanos, y que ellos les van a decir, sé un abogado, sé un arquitecto, sé un ingeniero. Y no lo disfrutas siquiera, ¿no? Exactamente. Y al final de todo eso, lo terminas haciendo y terminas en un despacho donde vas a pasar ocho horas infeliz haciendo lo que no te gusta. Ay, por Dios, escucha mi vida. Es la verdad, amigo. Ahora viene también aquí el otro meme. Steve Jobs. Ese fuerte el nombre, el señor de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates. El sujeto de Facebook, este Zach. Mark Zuckerberg. Gente que, bueno, no es que no estudiara, sino que simplemente pudo hacer cosas mucho antes, pero estuvo en la escuela, ¿no? Claro. Se salió antes. Creo que es buena premisa la que tú nos comentas, de que uno tiene que tratar de ser lo que quiere hacer. Afortunado o desafortunadamente, para algunas te piden a veces algunos requisitos. Claro. Para otras no te piden tantos. Yo recuerdo mucho una conversación contigo muy jóvenes. Tú ya estabas trabajando, creo que para Telmex, ¿no? Sí, sí. Andabas ahí también ya. Recuerdo ya en esa época tus fotos ya con tu equipo de Telmex y demás. Pero también recuerdo mucho una noche sentados afuera de tu casa. Sí, yo también la recuerdo mucho. Y fue una, digo, se entró a tantos detalles. Creo que fue una noche bastante importante. Claro. En el que no decidía yo, sino yo te apoyaba a tomar tus decisiones, te daba mi opinión. Sí, sí. En el de seguir por el camino de la escuela o seguirle por el camino de la talacha. Del trabajo. Fue complicado, ¿no? Y es complicado, pero... Porque debo de comentarles que fue una noche muy dura. Sí, fue una noche. Yo creo que de las noches más duras que hemos tenido. Y sobre todo, esa noche para mí me sirvió mucho de retrospectiva y me sirvió mucho de reflexión. Porque, digo, cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene un sinfín de cosas en las cuales pensar, en las cuales preocuparse. Y yo creo que cada situación es diferente. Pero, si le sirve de ejemplo, pues mi caso, en esta plática. Mucho tiempo yo batallé después de terminar mi preparatoria. Yo batallé mucho para poder ingresar a una universidad. Ingresar a una universidad en México no es sencillo. No, no lo es. Ingresar a una universidad en México es muy complicado. Bastante. De hecho, hoy en día ya es un poco más accesible. Pero, en su momento, hay un montón de limitantes por las cuales uno no puede ingresar a una universidad pública en México. Es demasiado difícil. Sobre todo porque los lugares son muy limitados. No hay muchos lugares, no hay muchos asientos para que los estudiantes puedan ejercer la carrera que ellos deseen estudiar. Entonces, yo me encontraba en esa difícil decisión. Estoy hablando aproximadamente de mis 18, 17, 18 años. Y, sin duda, para mí, yo tomar una decisión de qué es lo que quería hacer, en ese momento, para mí, era complicadísimo. Yo pienso que muchos de ustedes tienen esa misma premisa. Y es verdad. O sea, llegas en un momento, en una encrucijada. Donde tú dices, ¿qué hago? Ya estoy aquí. Ya llegué hasta este punto, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, a lo mejor puedes seguir el consejo de tu papá. El consejo de tu hermano. El consejo de tu mamá. El consejo de tu hermana. Pero, al final, el que va a tomar la decisión eres tú. Ni tu papá, ni tu hermano, ni tu mamá, ni nadie. O sea, el que va a tomar la decisión eres tú. Y ahí es donde viene el gran problema. ¿Qué es lo que quiero ser? Entonces, ahí les va el gran consejo que tuvo. Bueno, la gran experiencia que tuvo el tío Robert. ¡Qué miedo! Yo hice mis exámenes para ingresar a la universidad. Como cualquier joven que no sabe qué carrera estudiar, elegí la que, para mí, para que era una corazonada mía de que esta era mi profesión, elegí que fue psicología. Y yo sí puse psicología en el Politécnico. Y si no me quedo aquí, me quedo en la UNAM. Y si no me quedo en la UNAM, me quedo en la UAM. Y el chiste es que hice varios exámenes. Cuando tenía, eso fue cuando tenía 18 años. El momento en el que uno va a buscar la, porque ni siquiera sabía por internet, comprabas las casetas. Sí. Era dolorosísimo. Sí, era muy triste el saber que, pues, te medían por puntos. Y si tú sacabas un cierto puntaje del examen, pues pasabas. Si no, pues vas para atrás y a esperar otro largo año para saber, para tener otra oportunidad de hacer el examen. Entonces, yo, al tener esa experiencia de ver y saber que no me quedé en ninguna universidad, pues, para mí fue un poco decepcionante, fue un poco deprimente, porque, pues, tú tienes la ilusión de que, pues, vas a seguir con tu carrera. Porque imagínate, te seguiste de largo con el kinder, te seguiste de largo con la primaria, te seguiste de largo con la secundaria, con la prepa, y te los llevaste todo de corridito, y de repente llegar a un tope y decir, ya no sigues porque ya no pudiste, te da un bajón moral muy feo. Y yo sé que muchas personas también lo deben sentir, porque es su gran aspiración el tener definido que una carrera va a definir su futuro. Pero, yo les digo, amigos, que si han sufrido esa experiencia, no vean las puertas cerradas. Yo, en mi caso, después de yo haber tenido esa mala experiencia, yo hablé con mi, en ese entonces, con mi mamá, porque yo vivía con mi mamá. Y yo le dije, sabes qué, mamá, este, yo ya no voy a estudiar, yo me voy a poner a trabajar. Y mi mamá me decía, bueno, pues, ¿qué vas a trabajar si no tienes experiencia? Ya es ahí donde entra la clave que quiere el tío Dar, pues, que para muchos les sirva de consejo. El chiste es experimentar, amigos. Nunca dejen de experimentar. Nunca dejen que cuando se les cierre una puerta, se queden ahí aislados y no tengan otra oportunidad o no vean otra salida para lograr hacer un objetivo. No, no se limiten. Busquen opciones. Yo, por ejemplo, yo terminé desde la secundaria y luego, luego metí solicitudes de empleo, trabajo, trabajé en Walmart. Ah, sí, cierto. Trabajé mucho tiempo aquí en Walmart, que está aquí cerca. ¿Quién es un Walmart cerca? De hecho, de hecho, tú también te fuiste a dar unas vueltas por allá, me parece, ¿no? Sí. Cuando estabas, cuando me conociste por allá. Este, después de eso, seguí trabajando. Para no hacerles el cuento largo, amigos, fueron seis años. Espero que a ustedes no les tome tanto. Pero fueron seis años para mí de difícil búsqueda. De cuál iba a ser lo que yo quería hacer. O sea, encontrar algo que realmente a mí me satisfaciera y que realmente a mí me gustara hacer. Porque yo veía mucha gente que hacía sus profesiones, ya fueran albañiles, eléctricos, ingenieros, contadores. Todos que hacían su trabajo, pero lo hacían bien, lo hacían contentos, lo hacían con gusto. Así es. Y yo quería encontrar algo que realmente a mí me satisfaciera de esa manera. Pero era difícil. Entonces, yo pasé por tantos trabajos. Fui, este, ayudante de trailero. ¡Ah, es cierto! Fui, 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 ayudante electricista, fui ayudante de albañil, fui operador de call center. ¿Te acuerdas cuando te fuiste a la milicia? Ah, estuve de recluta en la milicia. Este, no, amigos, recorrí durante esos seis años unas experiencias tremendas. Tiene muchas cosas que platicar este sujeto. Fueron unas tremendas aventuras enormes. Yo pienso que ese tiempo que yo viví en todo ese lapso, no fue un tiempo perdido. Fue un tiempo de mucha experiencia para mí. Tanto laboral como mental y moralmente. Entonces, llegó el momento en el que toco base en algo que realmente me llamó la atención. Dije, por aquí puede haber una opción. Llegó un lapso en el que yo me quedé sin trabajo. Me reuní con un amigo que era, tenía un amigo de la prepa, con el que yo solía juntarme, que le mando muchos saludos, que en algún momento llega a ver esto. Y salimos un día y yo le platicé mi situación. Le dije, ¿sabes qué? No tengo trabajo. Sando buscando jale a ver qué sale. Y me dice, ¿qué crees? Yo tengo un amigo que trabaja para Telmex. Esta persona hace este tipo de trabajos y le da oportunidad a los chavos para que se desarrollen en este ambiente. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Yo le dije, órale. Yo estaba decidido en encontrar lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque, recuerden amigos, si no hay dinero, no hay comida. Entonces hay que generar. Entonces dije, bueno, vámonos. Eso es muy buen consejo. Sí, entonces vamos con todo. Y llego y ¿qué creen? Que llega la mejor motivación en ese entonces? El yo querer superar. Me encuentro con el que iba a ser mi futuro jefe. Llega en un carrazo del año. Este, era amigo de mi compañero, de familia, de mucho tiempo. Y me entrevista, ¿no? Me sube al carro. Súbete, muy amable. Me presento, soy fulano de tal. Yo me dedico a esto. Yo hago esto. Ok. Este, mira, yo te voy a decir lo que hacemos. Y me explicó todo lo que tenían que hacer. Y él me empezó a comentar, ¿sabes qué? Yo inicié como tú. Yo era un joven como tú. Yo desde muy joven trabajé en esto. Y yo dije, esto me gusta y yo de aquí me voy a dedicar. Entonces, con solamente la secundaria, él fue creciendo, fue creciendo. Entró a muy buenas empresas. Hasta que finalmente entró ya mayor a una empresa que se llama Corning. Que son la, esa compañía que hace los, las pantallas de los teléfonos. Que es el Gorilla Glass. Sí. Entró ahí. Y ahí se dedicó como vendedor. Y ahí fue donde llegó a su límite, digamos. Al tope. Al tope que él se dibujó, ¿no? Entonces, pues estaba muy bien. Tenía un gran sueldo. Y solamente con la secundaria. Y había logrado, había logrado su objetivo. Entonces, él fue un, digamos que. De cierta manera, mi inspiración. Para decirme. ¿Por qué yo me puedo detener aquí? Cuando mi límite puede estar más arriba. Así es. Entonces, es ahí donde yo decido probar y decir. Bueno, voy a intentar. Vamos a trabajar y vamos a ver qué tal es esto. Total, terminé trabajando con él. Duré muchos años. Se lo, el tío Garb lo sabe. Así es. Este. Duré aproximadamente unos cuatro años trabajando con él. Llegó en un momento en el que terminaba relacionándome con algunos ingenieros. Con algunos ingenieros en telecomunicaciones. Con algunos técnicos en Telmex. Y yo al ir pues intrigándome en lo que hacíamos en nuestro trabajo. Que eran conexiones. Que eran amarrar cables. Es amarrar cables como ustedes lo quieran llamar. Con asientos. Y tener ahí esa interacción. Y decir, bueno, ok. Al menos ya sé cómo amarrar un cable. Pero no quiero quedarme ahí. Quiero saber cómo funciona esto. Quiero saber por qué funciona así. Por qué la voz viaja a través de un par de cobre. Quiero saber por qué es esto. Es donde ya empiezas a tener interés en lo que estás haciendo. No nada más llegar, ir como una maquinita a hacer. Haz lo que te dicen, lo haces y ya. Y eso es todo el trabajo. No. Lo bonito de saber que tu profesión o que tu futuro está ahí. Es que el saber que el interés que le estás metiendo. Pues es algo que en el futuro te va a ser provechoso. Entonces me empezó a gustar. Y eso es bueno. Es cuando te empiezan a gustar las cosas. Es cuando empiezas a decir. Ah, bueno. De aquí puede salir algo muy bueno. Entonces me empecé a motivar. Empecé a estudiar por mi cuenta. ¿Empezaste a estudiar, Sol? Sí. Yo empecé a ser, entre comillas, como dicen, autodidacta. Empecé a buscar en internet PDFs. Empecé a investigar un poco cómo funcionaba este rollo de la telefonía. Empecé a ver algunos tutoriales en YouTube. Entonces ahí fue cuando empezó a surgirme ese interés. Y es cuando yo dije. Ya sé lo que quiero estudiar. Pasaron unos cuantos años. Pasando seis años, amigos. Seis años. Y ahí es a donde va otra gran lección de vida que todo esto me dejó. Es que nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. ¿Y hasta ese momento comenzaste a estudiar? Hasta ese momento yo empecé a decir. ¿Retomaste la escuela? Sí, prácticamente. Esto es lo mío. Y ahí es donde yo empecé a tocar puertas en las universidades. Nuevamente. Pero resulta que por azares del destino. En ese entonces las universidades ya a nivel nacional más famosas como es la UAM. O la UNAM. O el Poli. Tenía yo problemas de promedio con la preparatoria. Yo en la preparatoria tengo un promedio un poco bajo. Entonces. Ahí es donde viene mi primera gran decepción. Cuando yo quiero volver a estudiar. Porque. Llego a la UAM. Me entrevisto con una persona. Me acuerdo mucho de esa conversación. ¿Verdad? Sí. Fue fuerte. Llego con esta persona. Yo tengo un amigo que estudiaba en la UAM. Él estudiaba diseño. Y me dice. Haz el examen para la UAM. Y dice. ¿Quieres informes? Yo te acompaño. Vamos y hablamos con personal ahí en la UAM. Llega ese momento. Llego yo a la escuela. Hablo con esta persona. Empiezo a expresarle yo mi sentir por él. Yo quería seguir retomando mis estudios. Pero pues que había un gran problema. Que era mi promedio. Que mi promedio no era lo suficientemente. Alto como para ser requerido. Para que yo pudiera ingresar ahí. A la escuela. Entonces. Algunas personas. En vez de darte ánimos. Te desaniman un poco. Y eso fue lo que pasó en esa ocasión. Esta persona. Que supone que era de administración. De la UAM. No recuerdo muy bien su cargo. Pero ella fue muy directa conmigo. Era una mujer. Y me dijo. ¿Sabes qué? Aquí lo que va a pasar. Es que si tú intentas hacer. El examen de admisión. Y te quedas. Con tu promedio que tienes. No te vas a quedar. Y no solo eso. No te vas a quedar. Sino que también vas a quedar vetado. O sea. O sea. Que no nada más. No podía hacer el examen. Sino que si yo lo intentaba. Y lo pasaba. No inventas. Me iban a vetar. O sea. Que ya no me iban a dejar de ingresar. Aunque yo quisiera aumentar mi promedio. Porque si podía aumentar el promedio. Pero iba a quedar vetado. Entonces. Tienes amigos que ahí es cuando te da un bajón. Tremendo. ¿No? Sí. Me acuerdo. Entonces yo. Yo sí estaba muy. Yo estaba muy bajoneado. Yo. Y. 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 Me pidió disculpas. No tenía por qué pedirme disculpas a él. Pero me pidió una disculpa. Me animó. Y me dijo que lo intentara. Que lo siguiera intentando. Y que. Pues esto no fuera un límite para mí. Igual le agradezco sus consejos a él. Pero yo ya. Regreso. Abatido. Decepcionado. Yo. Ya. Ya. Regreso. A. A. A la casa de mis padres. Y es ahí cuando. Llega el buen amigo. Richie. A. A buscarme. A la casa. Y. Ni sé por qué fui ese día. Sí. De hecho. De hecho. Todo surgió. No. 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 No recuerdo. Con exactitud. Por qué surgió. Esa visita. Pero. Fue mover. El mouse. Perdón. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé ni por qué fui. Pero. Pero. Fue. 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 Fue uno de los mejores. Y. Y motivaciones que me dio. Y. Por razones del destino. El tío llegó ahí. Y. Yo le platiqué mi situación al tío. ¿No? Yo. Primero el tío me vio bien cabizbajo. Me dice. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te volvió a dejar tu novio. Y yo. Ahí. Ahí voy a platicarle toda mi desgracia al tío. Entonces el tío con su sabia experiencia. Me animó. Me animó. No. No te cierres las puertas. No es la única escuela. Hay más escuelas. ¿Por qué no lo intentes en esta escuela? Y empezamos con opciones. ¿No? Y empezamos con opciones. En talayalgo. En talayalgo. En talayalgo. Está. Está la Salle. Está. X. X. Bueno. Para no ser el cuento largo. Sí. Sí. Esa fue una idea. Pero yo ya dentro de mí. Ya. Ya venía yo abatido. O sea. Yo ya decía. Aunque yo vaya a otra escuela. Nada. Nada. No creo que haya nada. Hasta que tocó una. Una fibra que di. Que. Que fue la que. Por un momento dije. Esta puede que sí pegue. Y pego. Y pego. ¿Por qué no la intentas. En tal universidad. Que es mi. Mi. Mi universidad. De la cual. Yo egresé. Que es la. Universidad. Tecnológica. De. Minnesota. Digo. De Nesaborcoyo. Y. Digo. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Es que. Ahí te dan más flexibilidad. Por tu promedio. Y. Pues muchas personas. Pueden entrar ahí. Y. No les piden. El promedio. El promedio es lo de menos. Sino simplemente que lleguen. Y. Muestren interés. Y yo. Puede que eso sí funcione. Puedo que sí funcione. Entonces. Ni tardo. Ni perezoso. Le agradecí mucho al tío. Por haberme dado ánimos ese día. Y a la siguiente semana. Que me voy a la universidad. Y sabes. Y sobre. Sobre todo. ¿Por qué fui? Porque tú me dijiste. En esa escuela. Está esa carrera. Que tú quieres estudiar. Justamente. Que tenía que ver con todo. Lo que había pasado. En el resto de los sueños. Los amarracables. Exactamente. Entonces dije. Ok. Suena bien. Suena bien. Yo a la siguiente semana. Me fui a la escuela. Expliqué la misma situación. Que yo había explicado en la UAM. Pero la expliqué allá. Y la que estaba en servicio escolar. Y me dice. Ok. Déjame. Déjame checarlo con mi jefe. Y déjame. Dame unos minutos para hablar con él. Ok. Le di unos minutos. Regresa ella y me dice. El administrador quiere hablar contigo. No manches. Esa parte no me la sé. Ok. Ahí te va. Esa parte del estreno. Ahí es donde viene otra vez. Lo chido. Dice. Ok. Voy. Voy con el administrador. Que es el de servicios escolares. El director. No sé qué era. Creo que era el director. Subdirector. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de su visita? No. Pues. Ya le expliqué lo mismo. Mi deseo es seguir estudiando. Porque yo. Trabajo de esto. Y la verdad. Me llamó la atención. Y pues la verdad. No quiero que mi. Ni mi edad. Ni mi promedio. Sean. Una delimitante. Para que yo pueda seguir estudiando. Y me escuchó muy atentamente. Y. Y. Y él se quedó viendo. Un. Un cuadro que tenía en la pared. Y. Se acercó al cuadro. Lo descolgó. Y lo puso en la mesa. Y me dice. Lelo. Y yo lo leí. Y decía. Se le otorga. El título de licenciado. En administración. Al licenciado. Fulano de tal. Que era él. Por haber concluido. La licenciatura. En administración. Bla bla bla. Y me dice. ¿Cuándo crees que me lo dieron? Digo. No. No tengo idea. O sea. Pues cuando era joven. Y yo insulso. En 1800. En 1800. Me lo acaban de dar hace dos años. Y era un hombre como de. 50 años. Me lo acaban de dar hace dos años. Y se. Y. Me acabo. Acabo de terminar la licenciatura. Hace dos años. Y hace dos años. Me dieron un título. Y. La verdad es que yo. Así de. De frente. Te lo digo. Te felicito. Por la decisión. Que estás a punto de tomar. No manches. Me dio. Me dio. Me levantó. Me levantó. Me levantó un chingo el ánimo. Y yo. Yo ya estaba así. Muy emocionado. No. Pues muchas gracias. Por la oportunidad. La verdad. Este. O sea. Eso quiere decir. Que es un sí. Sí. Es un sí. Este. Me vas a escribir. Y me dio una hoja de papel. Y. Me dice. Vas a escribir aquí. El motivo por el cual tú quieres entrar. La motivación. Y el promedio que tú tienes. Y que tú te vas a comprometer. A que ese promedio lo vas a subir. Y lo. Y sí. Lo escribí. Lo firmé. Y se lo entregué. No manches. Al siguiente mes. Yo ya estaba dentro de la escuela. Pues esa es la historia del tío Robert. A manera de resumen. Para empezar. Déjame decirte que. Este. Este video en particular. Pasa a ser uno de mis videos favoritos. De toda la historia del canal. Espero que se haya grabado. No me voy a sentir muy mal. Este. Y. En conclusión amigos. Nunca es tarde. No. Nunca es tarde. El primer consejo. Sean lo que quieran ser. El segundo consejo es. Nunca es tarde para estudiar. Y el tercer consejo es. Escojan a Charmander. Escojan a Charmander. No. No es cierto. Este. Que nada los limite. No se limiten por nada. Ni por nadie. Ustedes. Tómense el tiempo que sea necesario. No. Tanto como yo. O el tiempo que yo me tomé. A lo mejor. Lo considero mucho. Pero hay muchas personas que hasta. Se avientan. 10. 20 años. Para decidir. Que es. Lo que quieran ser. El coronel Sanders. El del pollo. El del pollo. Se hizo millonario a los 60 años. Bueno. Está bien. Entonces. Digo. No se limiten. Les voy a contar el final de la historia. El día de hoy aquí a mi lado. Tengo. A un gran ingeniero. A una persona que cuando me platica. De sus actividades laborales. Las platica con mucho gusto. Y eres un buen amigo. Y eres una persona que eres todo. Eres todo un caso. Y del cual me siento siempre muy. Muy. Muy orgulloso. Hemos platicado muchas veces. Que nos hemos visto crecer. Y nos hemos visto caer. Pero. Pero eres un gran sujeto. Gracias amigo. Y igual siento la misma admiración por ti. Porque también. Fuiste un ejemplo para mí. Hoy pudiste haber sido. Hoy día en algún. En mundos paralelos. Podriste. Podría ser ya un gran trailero. Un gran electricista. Un gran arbañil. Un general. Un general. Un coronel. Yo creo que la mejor parte fue la de ayudante de trailero. Sí. Esas se las puedo platicar en otra historia. Ya son las 4 de la mañana. Robert. Ya te voy a dejar descansar. Mostramos aquí la hora. Y tú también. Porque ya te vas a trabajar. Yo sí chambeo mañana. Ahí está. 4 de la mañana. Ya vieron que estuvimos platicando aquí mucho. Y te lo vuelvo a decir. Vas a hacer este uno de mis videos favoritos. Qué gustazo tenerte por acá. Y pues nos estamos viendo. Ojalá que esta historia. Esta historia le sirva a mucha gente. Y le sirva de motivación amigos. No se den por vencidos nunca. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para hacer lo que quieran ser. Y hasta clases hay todo. Nos vemos amigos. Es un placer siempre estar aquí. Y alumnos también. Si te llegan a ver. De casualidad. Esperemos. Esperemos que no. Esperemos que no. Adiós. Cuídense. Mucho. Nos vemos amigos. Cuídense. Vámonos. De nada. De nada.